¿Qué es la participación en el Global? Para la que en general la escuela secundaria no trabaja, la escuela secundaria y su base fundacional ha sido elitista y obviamente se da un debate y una transformación a pensar a cada presencia que hoy interpela la escuela. Nosotros lo que hacemos es revisar nuestras prácticas pedagógicas para poder dar respuesta a cada singularidad.